Desesperación entre los vecinos de la zona de Patroncocha, tratando de rescatar a los sobrevivientes que se encontraban atrapados al interior del bus, utilizando una retroexcavadora forzaban la carrocería. El vehículo de la empresa de transportes Expreso Turismo Andino con placa de rodaje A4P956 volcó aparatosamente en una pendiente con pasajeros a bordo con número a uno precisado. Los seguidores de la página de la municipalidad en este momento de la tarde estamos transmitiendo en vivo y en directo, en la zona conocida como Muchcas, donde lamentablemente, como ya es de conocimiento público, se ha suscitado un accidente de la empresa Turismo Andino. En esta parte de la zona del distrito de San Luis se puede apreciar a los familiares quienes ya se acercan al lugar del accidente hace unos minutos. En este caso se puede observar a los funcionarios de la municipalidad que vienen apoyando en este lamentable hecho. La información que se viene manejando a esta hora de la tarde se indica más de 10 muertos a causa de este lamentable accidente. Podemos observar a esta hora que los efectivos de la Policía Nacional ya han trasladado a los heridos a los centros médicos más cercanos, en este caso al distrito de San Luis a la posta, como también los han derivado al hospital de Mamacho en Chacas. Bien, de esta manera se viene dando a conocer este lamentable. El canal municipal de esa jurisdicción desde el lugar de los hechos informó el trágico suceso dando cuenta que el accidente ocurrió en el sector de Patroncoche en la jurisdicción de la provincia de Carlos Fermín Fiscarral, cerca del cruce de Chacas-San Luis, a escasos 100 metros en la vía longitudinal con Chucos. Dos y media, tres, ¿verdad? Tres. Venía de la ciudad del distrito de Yahuya, así que sucedió este accidente. Vamos a informar en este momento, junto a los familiares que puedan reconocer. Aún no se precisan las causas del siniestro. Vamos a recoger mayor información para que sea suscitada en la zona conocida como Muchcas. Nuestro saludo de condolencia a parte de la municipalidad, a todas las personas que han perdido a un familiar en este accidente. A las 2.40 minutos de la tarde se habría producido el accidente cuando la unidad de servicio de transporte de pasajeros viajaba de Yahuya con destino a la ciudad de Lima y había ya transitado la zona más peligrosa cuando se produjo el percance. Al momento se desconoce las causas de este lamentable accidente que ha dejado por el momento 12 fallecidos. Los accidentados, entre tanto, fueron trasladados a San Luis y Chacas para su atención médica. La unidad rodó por una pendiente de 80 metros aproximadamente, quedando convertido en chatarrá. Bien, hasta el momento nos indican 12 fallecidos en este lamentable hecho, el bus de placa A4P-956 de la empresa Turismo Andino. Es la información que nos indica a esta hora, una información verídica de la cantidad de fallecidos. 12 fallecidos que se puede dar a conocer a esta hora de la tarde. Podemos observar ahí al bus sinestrado.